hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer una serie de cuatro vídeos para hacer la apertura de esta serie de hot wheels premium boulevard son estos cuatro casting que vamos a comenzar con lo que es el número 32 de esta serie boulevard es este 1966 pontiac gto después nos vamos a ir con el número 33 este 1970 playmont superbeard después nos vamos a ir con este número 34 este dmc delorean el mítico delorean y vamos a finalizar con este número 35 de esta serie boulevard con este custom 70 chevy nova y solamente hacer mención que el único que no voy a presentar va a ser este el volkswagen classic book esto es debido a que el casting es muy pequeñito y el valor o el precio económico pues es muy elevado para este pequeñito casting por eso es que no lo vamos a presentar solamente vamos a presentar estos cuatro y bueno vamos a comenzar con el primer casting en un instante y bueno ya estamos aquí vamos a hacer la apertura de este tercer vídeo de esta serie boulevard y vamos a continuar con lo que es dmc delorean este mítico delorean vean qué bonito casting está padrísimo señores y bueno vamos a proceder a liberarlo quisiera guardarlo pero tuve la fortuna de comprarme los dos la fortuna de encontrarme dos y así es que uno lo voy a tener cerrado y este lo voy a abrir quiero decirles que también estoy cumpliendo una de mis metas cuando comencé a coleccionar este es uno de esos casting que me me dije que tenía que conseguir y vean después de un año lo conseguí este delorean este es muy mítico voy a hacer un acercamiento este este casting es súper mítico porque tiene una historia formidable este yo les recomiendo que esté ahí en youtube pongan historia de delorean y van a ver esa presa ese documental de cómo es que llegaron a fabricar este casting que se vendió más en eeuu fabricado en lo que es reino unido se fabricó en reino unido y lo mandaron todo casi todas las ventas a eeuu también el dueño de la compañía se vio inmiscuido en algunos fraudes y en algunas otras cosas que no voy a comentar ahorita pero está esa historia está muy muy este muy buena pásense un buen rato dura como unos 40 minutos esa historia búsquenla aquí en youtube van a ver que es mi mítico este que este auto la verdad que vale la pena tenerlo y vean la verdad que el que lo tenga es oro molido es oro molido vean la parte de abajo la parte de abajo es en metal color negro vean los rines los rines se asemejan mucho a los reales vienen cromados todo lo que es el body pues viene en samac podríamos llamarlo así viene en samac y la verdad que se asemeja bastante a lo que es el casting o al auto real vean la parte de enfrente los faros el logo de mc las luces de emergencia en la parte de abajo muy bien señalados lo que es el parachoques delantero y el trasero vienen en color negro en la parte de trasera dice de delorean ahí está en la placa de mc ahí está vean lo que son las luces de stop y las luces traseras las luces también de emergencia están aquí naranja rojo y blanco que les parece en esta parte muy muy detallada esta parte esta parte que se ve en color gris es de plástico es plástico semi transparente o opaco más bien es opaco pero alcanzamos a ver un poco hacia el interior ya se fijaron está muy bonito y bueno pues mítico porque porque ese es el casting que utilizaron para la película de volver al futuro y bueno este auto se volvió mítico por esa cuestión también y bueno la historia detrás de de este casting cómo es que fue construido por quién lo fue con por donde fue construido este auto es yo se los recomiendo de se los recomiendo que vean ese documental vale mucho la pena y vean el casting los interiores son en color negro vamos a hacer un acercamiento del casting los interiores son en color negro de las ventanillas las ventanillas son como dobles ventanillas porque esta parte se abre recuerden que este es un casting este es un carro que en la vida real se fabricó para competir con los verdaderos con los más fuertes que eran los más fuertes en esa época qué sería pues los más veloces que había en esa época se los voy a escribir ahí en la pantalla para no errarle pero este era un esto es un auto que que la verdad o sea la velocidad que agarraba era muy 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 elevada entonces vean qué hermoso hermoso casting y la verdad que pues estoy muy contento porque cumplo una de mis metas que fue este tener este casting el delorean y después el próximo sería conseguirme uno de volver al futuro y bueno es en esas estamos esperemos que muy pronto hot wheels pueda sacar otra otra vez este casting de volver al futuro y bueno pues aquí se los dejo señores cuídense mucho si les gustó el vídeo regálame un like nos vemos en el próximo hasta luego bye y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!